Ya lo que habíamos dicho, como quiera. Vamos a comenzar el segundo en vivo, con Analu, Michel. 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están amigos de TV Documental? Bienvenidos nuevamente a este canal. Aquí estamos el día de hoy, nuevamente con Analu Salazar y Michel Navarro. Se los presenté ya en el en vivo pasado, y nuevamente van a venir porque ustedes lo pidieron, porque a ustedes les gustó esta dinámica, y están nuevamente aquí para platicar de varios temas. Vamos a platicar de varios temas porque las cosas se están poniendo candentes con este final de Ella Soy Yo, que ya se terminó, también con este podcast de María Raquenel Portillo, que nos trae muchísimo contenido también para hablar, y nosotros aquí en esta conversación, en este directo, vamos a poder hablar de eso y otras cosas, porque hay muchas cosas sobre la mesa, que aprovechando que Analu Salazar está aquí para representar a todas las mujeres que nos están viendo, porque este canal está lleno de mujeres, así que me vi en la necesidad de traer a una mujer que la representara, porque obviamente mi percepción y la percepción de Michel Navarro siempre va a ser desde una figura del género masculino, sin embargo, Analu, pues ya nos puede dar otra percepción de las cosas, porque es cierto que el mundo lo vemos diferente, los hombres y las mujeres, ¿cierto Analu? Así es, bueno, pues todas las personas inclusive, ¿no? Sí, así es. No solo nos define nuestro género, pero sí te puedo decir algo que, digo, no soy la representante ni la vocera de todas las mujeres, sin embargo, pues puedo tener un punto de vista, ¿no? diferente porque me ha tocado desarrollarme de otra manera, ¿no? dentro de este proyecto llamado Planeta Tierra. Michel Navarro, bienvenido también a este en vivo nuevamente con nosotros. Hola Trevi, hola Analu, gracias nuevamente por invitarme, y pues aquí también, y gracias Analu también por aceptar la invitación, porque ese día vi un comentario del en vivo pasado, del primer en vivo que tuvimos ahí, de que como mujer igual no entendíamos el punto de la pérdida de Ana Dalai y cubrir la necesidad de tener otro hijo, y por ahí se te, te dijeron ahí unos comentarios a ti, porque igual como tú dices, no tenemos esta perspectiva porque nunca hemos sido madres y nunca vamos a ser madres, y a comparación de Analu, que pues es madre, yo creo que puede ponerse un poquito en los zapatos de... Sí, no, no, y por el pasar por el proceso de la pérdida, es que mira, no es lo mismo perder un embarazo, o sea, en los inicios, en las primeras semanas o a la mitad inclusive, que perderlo al final, que ya es prácticamente un bebé hecho, o inclusive que perder ya tu bebé, porque ya es diferente, ya es un nacido vivo, ¿me explico? Es totalmente diferente el procedimiento de perder un embarazo a perder un... a que se te muera tu bebé, es totalmente diferente, y entiendo un poco que sé que no todas las mujeres es igual, pero yo creo que podría coincidir en muchas de las historias que he escuchado de mujeres que pierden a sus hijos, o inclusive hasta que pierden embarazos, que lo que quieren es volverse a embarazar, porque quieren como que se les pase el dolor y poder abocar todo ese sentimiento en el nuevo bebé o en el nuevo ser vivo, ¿me explico? O en el nuevo proyecto, para que ya poder bloquear ese dolor, ¿no? Que está latente y está vivo. Yo creo que tarde o temprano te enfrentas a la pérdida, no importa si tuviste un bebé luego, luego, no importa si te embarazaste luego, luego, digo, no duele igual, yo perdí embarazos y no duele igual perder un embarazo, no me imagino que perder un hijo es una locura. Eso debe ser una completa locura. Yo creo que ahí es donde yo conecto con Gloria, en ese sentido. En el sentido de su hija, no, para mí es... O sea, para mí, la muerte de su pequeña hija, de la pobrecita Ana Dalai, de lo que sucedió con su pobrecito cuerpito, de... O sea, no solo de la vida que... De la pequeña vida que tuvo y de lo que quizá fue víctima en ese mes, para mí es innombrable, ¿me explico? O sea, pobrecita criatura. O sea, para mí es un dolor, yo horrible. En esos capítulos, lloré no porque me conmoviera la actuación de Scarlett, que es buena, pero tampoco me... No, no tanto. De fácil, no. Pero lloras como con este sentimiento de... O sea, de que lo encarnas, ya sabes, de que ha de ser terrible perder un hijo, te has de un trastornar y volver loca, ¿no? Eso sí, no lo dudo ni un segundo, que pierdas totalmente la... La realidad. La realidad, exacto. Y es que, de hecho, por ahí va mi mensaje, Analu. Tú dijiste precisamente, ¿quieres bloquear ese dolor? ¿Quieres que ese dolor ya no exista? Y ese precisamente era mi mensaje. Yo sé que yo no... Sí sé lo que es tener un dolor. Y sí sé lo que es desear que ese dolor no exista. Por lo mismo se los digo, porque yo creo que en lugar de querer bloquear ese dolor, o de querer reemplazar ese dolor con una felicidad, lo que tienes que hacer es enfrentar ese dolor. Sí, claro, pero no todo el mundo tiene las herramientas ni la visión de la vida que tú tienes. Todo el mundo lo tenemos. No. No lo usan. No, no. Pero todo el mundo podemos. No, no. Yo creo que sí. No podemos inferir que los demás sientan, piensen y tengan las mismas herramientas que tengas tú o que tengo yo, que tenga Neemich, o que tiene el público que nos está viendo en este momento. No todo el mundo tiene la capacidad para poder tomar la realidad y decir, pues prefiero enfrentarlo. No es lo mismo a los 20 que a los 30, no es lo mismo a los 30 que a los 40. Inclusive, por ejemplo, la maternidad a los 30, yo viví la maternidad a los 20 y luego la viví a los 30. Inclusive la maternidad a los 30 es una maternidad, como yo lo viví, súper planeada, súper consensuada, súper, ya sabes, o sea, abocada, así, es una maternidad de conciencia que yo creo que esa sí la pudo haber vivido Gloria y por eso ha sido muy complejo para ella enfrentar la pérdida de su hija, que aparte murió de una forma trágica, ¿no? Porque hay muchas teorías alrededor de eso. Y yo la verdad me voy porque este engendro maligno de Sergio Andrade obligaba a las chicas a ponerles colchas encima para que no suyeran los llantos de los niños, que no podían ni darles de comer sin que el desgraciado les dijera a los pobres niños que están a libre demanda cuando son unos recién nacidos. Y a descuidarlos. Ajá, entonces eran unos niños que estaban en llamas porque tenían hambre todo el día, no podían cambiarles, no había ropa para cambiarles, no había pañales, no podían bañarlos, o sea, eran niños que estaban viviendo en total violencia. Este, entonces yo creo que definitivamente va a ser muy duro enfrentar también el sentimiento de culpa, ¿no? De lo que haya podido pasar, pese a que entiendo, yo entiendo que el agresor era él, Sergio Andrade, ¿no? Pero digo, a ver, ¿por qué? Todas tenían que ponerles colchas encima a los niños, pero Gloria no, en la serie, por ejemplo. Y entonces recuerdo a Karina Yapor con Cristina, que Karina estaba muy molesta, habló con mucho enojo, pero que ella dice que fue responsabilidad de Gloria porque Gloria le puso las colchas encima. Yéndonos a lo que la propia Gloria cuenta en su serie y a lo que Karina dice en aquel entonces, podría ser posible que eso haya sucedido. Pero lo que verdaderamente atribuye Karina al acto es el dolor. El yo quería ponerle las colchas encima y quería que sucediera. Y eso no creo que haya... La intención. No, eso no creo que haya pasado. O sea, nunca se imaginaron. Y tampoco creo que haya sido vinculante a que la pobrecita Anabel haya fallecido, porque a todos les hacían lo mismo y ellos no fallecieron. Entonces, sí voy más por este lado del reflujo que ellas... Que hablan la serie de ellas. Sí, que hablan la serie antes y también en el hospital. O sea, que le dicen que la tiene que estar cuidando cada rato. O podría estar justificando que Ana iba a morir también en su narrativa. O sea, es que como todo está revuelto y eso no está la situación... Y no sabes qué es Alex sacar de verdad y qué no sacar de verdad. También siento que no lo platica tal cual, a decir algo muy íntimo. Pero se tuvo que haber enfrentado tarde o temprano o sigue enfrentando la muerte de su hija. Cada vez que le tocan el tema de Ana de Lai, yo siento que ella no puede... O sea, que hay algo que carga que nunca se va a curar. Y ella ha dicho, nunca le preguntes a una mamá que cuando se supera, porque nunca se supera. Y yo que he convivido con gente que ha perdido hijos, es algo que no... O sea, no te voy a decir que no siguieron adelante. Por supuesto que siguieron adelante. Pero es un dolor que siempre está ahí. ¿Sí me explico? Eso es a lo que voy. Entonces, no es como decidir, ay, bueno, ya, se me quitó, ya voy a ser una persona. Es un trabajo de todos los días ser una persona diferente, cambiar tus formas de pensar, romper patrones de conducta, poder visibilizar si hay una violencia en tu vida. Eso yo creo que es importante de entender cuando hablamos de una organización coercitiva. Ellas no actuaban porque querían, no estaban a conciencia como tú y yo, o como Michi y yo, que teníamos la oportunidad de tal vez darnos cuenta que era una anormalidad. Ellas ya estaban envueltas en ese sistema y creían que eso era lo normal, ¿no? Y tardaron años y yo creo que siguen cargando con las consecuencias de esa época. Todas ellas, menos el culpable, el, 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 digamos que la fuente de todo el, la violencia y el daño que es. Sergio Andrade, que él está como sin nada y que todavía tenía niños a su cargo hasta antes de haber sido mencionado, ¿no? Como culpable. Muy fuerte. Pero de eso, de eso que tenía niñas a su cargo, ¿hay alguna prueba o solamente son rumores? Pues de entrada sus dos hijas, Sofía y Antonia. ¿Pero estamos seguros de que están con ellas? Sí, claro, él sí ha empezado con Sonia Ríos. Yo lo sé como rumor, de pasillo, pero no. No, porque fíjate que tienen un like. Hasta lo único que supe fue en donde un piense que lo vi en el video del programa hoy que sí estaba la niña Sofía con él, ¿sí? Y aparte una casa que vende una de sus hijas es a nombre de una de sus hijas. ¿Antonia o Sofía? Sofía, a decir Sofía es más grande. Ajá, que la casa de Cuernavaca la están vendiendo y la está vendiendo Sofía. Pues ya Antonia también ya es mayor de edad a estas alturas. Pues sí, puede ser. Porque sí, claro, por el tiempo que ha pasado. Ahora él tiene 10 hijos por los que nunca ha visto nunca en su parda vida. O sea, nunca. No se ha asomado a ver si comen o no. Y aparte a las chicas no les ha interesado el... Pues es que le podían pedir al mundo. Lo que querían era que ya no les pidieran nada. Ni sus apellidos, ni sus niños. Ya sé. Y esta niña Sofía en la entrevista del programa hoy de hecho habló muy bien de su papá. Lo defiende, pues sí. Está dentro de... O sea, ¿y tú crees lo que él... O sea, después de lo que cuenta Karina Yapor, por ejemplo, ¿tú crees en lo que ella dice o no? Pues es que yo, 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 este... Al final de cuentas, el pensar que, pues ella es un ser humano, ya es mayor de edad, sé cómo creció y todo lo que tú quieras, pero es que esa es su realidad. Al final a lo mejor su mamá siempre le... Eso le inculcó. No, pero así como decir, no, mi papá lo atacan porque él es bueno. Mira, yo conozco a gente que defiende a su papá a pesar de todo lo que él haya hecho. Claro, yo no estoy diciendo que ella sea mala. Lo que estoy diciendo es que para que veas cómo te condiciona tu entorno a no darte cuenta, seguir defendiendo a un agresor. Yo te voy a decir algo. El nivel de reincidencia de un pederasta es del 93% al 95%. No, sí. O sea, la reincidencia es simplemente imparable. No lo dudo, no lo dudo. Entonces, ¿tú crees que no hubo reincidencia o que no ha habido reincidencia? Y más porque me acuerdo, Irene Moreno, una periodista, le hizo una entrevista hace unos años en donde él hablaba de cómo estaba, no quiso ni mencionar a Gloria y él decía que siempre había varias versiones de los hechos y ahí él dice que se dedica a dar clases a mí. ¿En dónde, perdón? ¿En Cuernavaca? ¿Pero en dónde lo dije? En una entrevista que le dio a Irene Moreno. Inés Moreno. Es para Univision. Irene, le dije, perdón. Inés Moreno y es para Univision cuando trabajaba en Univision. Está en internet. Ahí está. Sí. Ahorita ella ya es independiente, tiene su canal, pero en ese momento era para Univision esa entrevista. No, no, no. Y por ejemplo, la periodista, esta mujer que fue y que le hizo entrevistas a Gloria María y Asentio, en donde los confrontó con las cartas y, o sea, una periodista, la verdad, la mejor, para mí la mejor que le ha hecho la entrevista a ellos juntos. Este, ella estuvo con Inés Moreno también en su canal. Y también le dijo, este, que prácticamente Andrade las tenía sometidas. El abogado Flores, el de Monterrey, que también estuvo en el caso de Santoy Riverol, del lado de Erika Peña Cosi y de su mamá, este, él también dice que él podía hablar un lapso de siete minutos con ambas y todas las indicaciones las daba Sergio, que era un control absoluto. Entonces, ellas no tenían, ni en la cárcel, ni en la cárcel tenían oportunidad de tener autonomía y, por eso, yo no, bueno, por eso y por unas razones científicas, no por, ahí sí, con toda la disculpa lo voy a decir, no por fuerzas creadoras. No puedo creer que Gloria se haya embarazado por medio de una especie de inseminación artificial cuando no tenían los elementos, mira, ni la época, ni el lugar, ni el modo, ni los elementos, para poder concebir de esa manera. Porque te voy a decir que sí lo intentó, ¿eh? Yo tengo fuentes que me confirman de periodistas de la época que cubrían la nota de Gloria, este, en Brasil, en donde ella intentaba y el tipo este le mandaba semen y entonces ella lo metía en una especie de vaso que te contenía leche caliente para poder preservar la vida del semen porque creo, por lo que investigué, en dos minutos saliendo del cuerpo ya pierde... Sí, pero si tú lo mantienes en calor, como a 37 grados, se puede preservar hasta por, creo, 72 horas. Ok. Pero necesita estar en una temperatura continua. No en tu pecho. Sí, me explico, en una temperatura continua, ¿cómo tú puedes creer que las condiciones que ella propone pudieran científicamente, o sea, lograr lo que ella dice, que se logró? No, yo me voy más por la teoría de que claro que tenían encuentros, por supuesto. No la juzgo, o sea, no la estoy juzgando de, ay, ¿cómo te atreviste? No, claro, desde mi realidad no la entiendo, pero bueno, ella dice en su serie que ella se embaraza y un tiempito después se da cuenta de lo que había pasado con Ana Dalai. Entonces, ahí como que nos da a entender que sí es de Sergio. Pero luego te da a entender también que es de un chico gay que está en la cara. No, 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 ¿dónde te da a entender eso? Cuando le da el semen en el... Nunca te especifican que es de Sergio. Y el que se lo pase es el chico gay. Sí, sí, pero porque se lo manda a Sergio. Pero no dice, te lo manda a Sergio. Pero si hay personas, fíjate, que han entendido eso. Como que el chico se lo sacó y le dijo, ten, rápido. Uy, no, 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 eso no. Hay gente que sí ha entendido esa parte. Sí, pues entendió mal, porque no, eso no. Bueno, pero también, por ejemplo, te da a entender que entonces este comisario, no sé cómo llamar, que la trataba muy mal y que quería todo con ella. Que es el mismo que Mari dice que es súper buena onda y que ella se enamoró de él. O sea, es como que vuelan a la cabeza. El delegado. El delegado. El delegado no quería con Mari. Mari dice que ella se enamoró del delegado. Sí, no, pero el delegado no quería con Mari, pero Mari dice que él siempre fue amable y la trataba muy bien. Ajá, y Gloria dice que él era grosero con ella y que quería todo con ella. Ajá. Te ponen un personaje totalmente discrepante. El lado ángel y el lado diablo. Entonces, ¿cuál es el lado real de esa persona? Exacto. Lo único que te puedo decir es que en la época cuando Gloria salió embarazada de Ángel Gabriel, le costó el matrimonio al delegado. Sí. Le costó el matrimonio al delegado, sí, divorcio y todo. Y aparte, luego ella dijo que fue abusada. Pero luego en un programa en España, inclusive hay clips en TikTok, ella dice que se puso de acuerdo con un chico que veía sus calendarios y que estaba vuelta loca por él y todo ese rollo. Y que se pusieron de acuerdo que no fue un encuentro amoroso, que nunca fue amor, pero... ¿Eso dónde lo dijo, perdón? En un programa en España. Ay, no lo he escuchado tú, Michelle. En la época, yo ahí tengo el clip que lo guardé. A ver si se lo pasas a mí. Y entonces ella dice que no, que ella se embarazó y se puso de acuerdo con él y que fue un intercambio perfectamente bien... Ay, esa versión no la había escuchado nunca. Consensuado. Entonces, está la sección, está como la teoría A, la teoría B, la teoría C. Y para mí la teoría A es la buena. No, te voy a decir las teorías que yo supe por medio de los medios de comunicación. Tú dices que fuentes periodísticas te lo dijeron, pero igual tus fuentes periodísticas se basan en lo que salió en la televisión, ¿no? Porque ninguno... No, 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 ellos estaban cubriendo la nota. Por eso, estaban cubriendo la nota. Al final de cuentas, eso lo informaron. Ellos fueron los que lo informaron en los medios de comunicación, me quiero imaginar. Sí, claro. Bueno, pero es que se informaron muchas cosas. Hubo muchos signos. Por eso digo, al final de cuentas, me imagino que tu fuente periodística y lo que tengo en los videos... Estuvo en el lugar. ...más o menos lo mismo. Nada más, de lo que mencionas, la única versión que yo creo que no había escuchado y que yo no puedo validar porque no la había escuchado en ningún lado, es esa que me dices de la persona con la que se puso de acuerdo, el calendario y todo eso. Ah, pero esa, bueno, esa la dijo ella. Sí. Ni siquiera es una fuente periodística. Ni siquiera. Es de primera mano. No, nunca la había escuchado. A ver si se la pasas a mí para que me la paso o me la pasas. Sí, hasta la guardé. No lo podía creer. No, yo tampoco lo podré creer si lo escucho, porque sí se me hace muy extraño. En los medios de comunicación se dijo que había sido abusada, que también podría haber sido igual por inseminación, pero de Marcelo Borelli. En los medios se dijo eso también. Sí, de Borelli, pero Borelli era... O de Sergio Andrade, cualquiera de los dos. Pero Borelli era este capo, ¿no? Sí, era capo. Marcelo Borelli. Oye, pero si Sergio dijo eso que pasan en la serie, que lo adoptaba, o es algo... No, no sé, eso no lo vi yo. Y la tercera era porque tuvo... Pero esa tercera ya la vi en la película de Gloria, que supuestamente había tenido intimidad con Sergio en la cárcel. Y de las cosas que se hicieron en los medios es que sí a todos los policías y a varios reos se les hizo exámenes para verificar a ver quién era el papá. Se les hizo más de 70 personas. Y supuestamente en las pruebas salió que el papá era Sergio Andrade, pero Gloria Trevi afirma... Pero es un secreto del proceso. Exactamente. Y Gloria Trevi, por lo mismo que es un secreto del proceso y que no lo pueden dar a conocer, Gloria Trevi se atreve a decir en la serie que eso no existió, que no hay unas pruebas que se le hayan hecho. Nadie lo puede revelar. Y nadie lo puede contradecir. Es un secreto que no se puede revelar. Pero a ella le preguntan, en el extranjero le hacen esta entrevista y yo vi ese clip. Lo tengo hasta guardado. En donde dice que había un señor o un chico o un hombre que estaba como medio, o sea, súper fan de ella y que veía los calendarios de ella y que le cantaba y que no sé qué y que la visitaba en la cárcel ahí en Brasil. Y que entonces se pusieron de acuerdo que no fue un intercambio sentimental, pero pues que lo que ella quería era tener su hijo. No le creo nada. No, eso nunca lo había escuchado. Fíjate, interesante. A ver si lo escucho para saber. Sí, te lo mando. Ahorita, es más, ahorita que se acabe el telomón. Oye, pero. Para que veas que no lo vas a poder creer. No, 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 de hecho no, no, no entra en mi sistema, eso ya es otro, otro tema. De hecho, de hecho yo creo que no podrían o sí podrían dejar, dejar entrar para tener visita conyugal, porque no es su esposo. No, es que no era, no, no era, es que no es cierto lo que está diciendo. Bueno, pero es que es verdad. Pero aparte, pero aparte que no es cierto. Dándole el beneficio de la duda. No, no creo, por la, es que los delitos que ella se le imputaban allá en Brasil, era estupro. Sí. Es bien delicado. Exacto. Es un poquito, haz de cuenta que es, la pederastia es con niños y el estupro es con chicos. Bueno, aclarando, los delitos no se le imputaban en Brasil, se le imputaban en Chihuahua, pero pues se, se, se encontró allá en Brasil y obviamente. Sí, ella estaba en Brasil y le dijeron que, bueno, es que en Brasil también este, o sea, también, digamos que también fue un terreno en donde se cometieron delitos. De otro tipo. Sí. O de los mismos, porque ya ves que todas salieron embarazadas en Brasil o en España. Ah, es verdad, es verdad. Entonces, digamos que los delitos son continuos. Por ejemplo, el caso de Ana Dalai es importante. Bueno, independientemente de que hayas quedado embarazada en Brasil. Porque el delito es continuo, su desaparición es un delito. La desaparición del cuerpo es un delito. Sí, eso también. Continuo. Y al no haber cuerpo, tampoco puedes, tampoco puedes siquiera, es que ni siquiera se puede probar la existencia de Ana Dalai. Oye, por cierto, eso también me salta a mí un poquito y quiero ponerlo sobre la mesa porque se ha hablado mucho de que Mari Boquita se entró a la cocina y para, para quitar las huellas y para qué. Pero quitarle las huellas de qué, porque si ni siquiera la ha registrado. Pues para que no fuera que la fueran a registrar si la encontraba en el cuerpo. Pero te voy a decir algo, eso lo dice Liliana Reguero en su momento, que Sergio le dio esa orden. Pero bueno. Pero luego dice que, la misma Liliana creo que se desdice. Pero si la registran, después no los van a culpar a ellos, no hay manera de. Pero es, mira, te voy a decir. A lo mejor es una idea que Sergio tenía. Ajá, no, pero sí que ha registrado de que se encontró un cuerpo. Aquí en México también pasa, por ejemplo. Si tengas huellas o no tengas huellas, si encuentran el cuerpo, van a decir, encontramos un cuerpo. Sí, pero te pueden hacer un registro más integral. Yo creo que por eso lo. Pero si ni estaba registrada la niña. Estaba registrada en el hospital como nacido viva, a fuerza te dan una carta porque tú con esa carta vas y haces la, en el registro civil, haces el acta de nacimiento. Sí, puede ser que el hospital. Y la verdad te voy a decir algo, el hecho de que hubieran encontrado el cuerpo es un es un asunto del Estado de Brasil. Muy complicado. Porque ella era la ciudadana brasileña. Sí. Y por qué será que. Sí me explico, entonces Brasil sí se pudo haber metido a la contienda de. Y por qué será que no se metió. Por lo de. Yo creo que fue un asunto político que se pudo. Mira, Brasil es de los países más abiertos en las extradiciones. Pero yo creo que fue un asunto político. También, por ejemplo, el embarazo de Gloria tiene un porqué. Exacto. O sea, también es que ella se embaraza porque a la madre de un ciudadano brasileño el Estado le debe cierta protección. No la pueden extraditar así como así. Pero cuando se da cuenta que nada más puede pasar cierto tiempo el niño en la cárcel, entonces ella dice, no, la extradición. O sea, hay que hacer la extradición. Pero ese fue. Por eso yo creo que ese niño sí es de Sergio. Porque a final de cuentas era algo que le convenía a Sergio también. ¿No? O sea, que poder amarrar a Gloria más. ¿Y por qué tú crees que Gloria no quería decir que el padre era Sergio Andrade? Pues porque es condicionarlo al niño de por vida. Sí, de por sí. Cada vez que lo vemos decimos, ay, salió el papá. Ay, salió. Sí me explico. Sí. Y no es lo mismo ser hijo de Juan Pérez que ser hijo de Sergio Andrade. Exactamente. O sea, es muy fuerte, ¿no? Es como no es lo mismo haber, ay, haber pedido a la iglesia, a X iglesia, haber pertenecido a Nixium. O haber salido de la luz del mundo. Exacto. O sea, te condiciona ciertos señalamientos y cierta discriminación. Yo siento que por eso lo hizo. Inclusive, por ejemplo, el hijo de Karina tampoco enseña la cara del hijo de Karina. De chico sí, pero ya de grande no. Ya no sabemos cómo se ve. Ya no lo hemos visto. Ajá. Y por ejemplo, una Valentina de la Cuesta. Por ejemplo, una Valentina de la Cuesta que nunca la he oído hablar mal del papá. No, sí, sí, yo se lo he escuchado hablar mal del papá. Sí, se ha hablado mal de su papá. Sí, sí, ha hablado. Ha dicho que él no solo es un agresor. Sí, sí, sí. Aparte es un destruye vidas. Exacto, sí, 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 ha hablado de él. Sí, sí lo he escuchado, Michal. Pero ella también, o sea, es que, bueno, Valentina también, digo, ella no se acuerda, pero el cuerpo guarda memoria. Sí. También ella vivió un tiempo bajo el yugo del clan, claro. O sea, todos esos niños, digo, las que más lo de Sonia, por excepción del niño grande, que es pianista y que es, bueno, que se le adjudicó al hermano de, al hermano borrachón, que llegó a ser más de la de tos a López Dóriga, el noticiero. Este, el hermano. El senador. Sí, Gustavo Andrade, que así se llama. No, él, no, él, Sergio se llama. Ah, Sergio se llama Sergio Gustavo, él se llama. El hermano se llama Eduardo. Sí, Eduardo, que tiene su hijo que se llama Gustavo Andrade. Bueno, su hijo se llama Eduardo también. Eduardo Gustavo, sí. Él se llama Eduardo Andrade Asunza. Creo que se llama. Sí, qué lamentable que Alchi le guste la música y todo eso y que no pueda ser tan comercial, porque lo van a hacer. Bueno, pues no es comercial, pero toca clásica y se toma fotos con los reyes en Inglaterra. Sí, 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 lo he visto. Es, es prácticamente tiene actividades como diplomáticas. Oye, Analu, en el en vivo pasado, de hecho, me comentaste que me ibas a hablar algo sobre María Raquenel Portillo, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Pero antes de hablar de lo de María Raquenel Portillo y siguiendo con el tema del embarazo de Gloria Trevi, ya me acordé del video que hablas tú, Analu. Sí, claro. Tú hablas del video en el que estuvo ella de blanco, ¿verdad? En España. Así es. Bueno, ese video, en ese video ella sí habla de una persona, pero no es un fan, que ella se está, se está refiriendo al delegado. Por eso dice una persona con cierto poder. Bueno, un delegado, pero también lo pone como que una, es que como dice que es una persona con cierta influencia, pero no, pero persona con cierta influencia puede ser, no sé, un empresario. No habla que sea dentro de la cárcel, pero en mi mente se quedó que era el delegado porque pues lo habíamos visto en la película, si te fijas, hasta lo describe. También dice que él, o sea, que esa persona se metía como a ver sus calendarios. Al internet, exacto, exacto, sí, exacto, sí, por eso lo entendiste así, pero en realidad yo lo entendí como el delegado porque, de hecho, está describiendo, si te fijas tú, y dicen que ella no autorizó lo de la película Gloria, sin embargo, está describiendo lo que pasó en la película de Gloria. Porque si te fijas, en la entrevista dice. Sí, pero te digo algo también que me brinca mucho, que ella en la serie muestra como que el delegado la acosa. Sí, y que no pasa nada, exactamente. Y eso a mí me brinca mucho, porque entonces te acosan o llegaste a un acuerdo. Exacto, a ese punto iba a llegar yo. Ella dice en la entrevista, textualmente, y llegué a un acuerdo con él. Exacto, un consenso. ¿Cuál acuerdo fue? Bueno, el acuerdo nos lo muestran en la película de Gloria, que era lo que estábamos hablando la vez pasada, Michelle y yo, ¿te acuerdas, Michelle? Sí, de que le pidió el favor al delegado de ir a visitar a Sergio y a cambio le ofreció pasar una noche con él. Exactamente, entonces en la película nos dejan un poquito como, pues, ¿quién será el papá? Sí, el delegado que le hizo el acuerdo o Sergio que le permitió ir. Y ahora acá en la serie nos muestran, pues, que fue por medio de inseminación artificial. Pero tampoco te dejan en claro si fue el delegado, pero que si fue Sergio, pero que si fue el amigo gay o que si fue el mafioso. Los carceleros. Ajá. Confirmado, confirmado, no. Pero sí más o menos lo hacen ver cuando está la mamá, que le decía yo a Michelle el otro día, que le dice la mamá. Ay, lo bueno es que no salió con la cara de, no, es mi hijo, dice Gloria, la interrumpe, si no explico. Entonces. Sí, como que era con la cara de quien no hubiera esperado, ¿no? Pues. Y por qué no quisiera que tuviera su cara. La peor carita es la de Sergio Andrade. Y deja tú, lo peor es que sí salió con cara. Claro, obviamente la genética es la genética, pero aparte, la gente seguía mucho de que porque Gloria dice, yo solo sé que es hermano de Anadalai. Eso también. Eso también. Me di cuenta que sí era hermano de Anadalai. Anadalai tampoco dijo nada, porque si no es hijo de Andrade, pues es hijo de Anadalai. Es medio hermano. Claro que es hermano. No, es medio hermano. Es medio hermano en todo caso. Ajá, exacto. La realidad. Y lo dice de manera muy despectiva, eh, por cierto. A lo que nos contamos con la serie, Gloria tuvo tres embarazos de Andrade, dos nacidos vivos y uno que aborta según ella sin saber, ¿no? Eso es según su versión. Sí. No que la ponga en duda, pero como no sabemos que es verdad que es mentira porque es ficción. Exacto. Ahora, ahora, este, si te fijas, dijo de manera muy despectiva, o yo lo sentí de manera muy despectiva al momento de decir, me di cuenta que sí era su hermano, ¿sí? Cuando los medios hermanos regularmente dicen, no, nosotros no somos hermanos, medios hermanos, nosotros somos hermanos completos. Y ella viene de muchos medios hermanos. Entonces, esa afirmación se me hizo un poquito así como que, sí como que para insinuar que sí es hijo de Sergio Andrade y de ella, que por eso son hermanos. No sé. Y se me hizo un poquito fuerte. No sé, yo lo vi como más, como que no te dice, pero. Te lo va a entender. Te va a entender que es una extensión de su niña. Ajá, exacto. Porque al final de cuentas, yo siempre, por ejemplo, yo a mis hijos siempre les digo que ellos inclusive consanguíneamente son más cercanos entre ellos que ellos conmigo. Exacto. Entonces, o sea, que ellos son una extensión de ellos mismos. Exacto. Entonces, pero igual yo soy muy romántica, ¿eh? Pero, o sea, a lo que yo voy es una cuestión de consanguinidad. Así lo veo yo. No sé si lo quiso dar a entender de esa manera. O simplemente también porque, quieras o no, cuando tú gestas un bebé, habitan la misma matriz. Están en el mismo lugar que estuvo el pasado. Entonces, o sea, es que para las mujeres es muy fuerte porque las mujeres, por ejemplo, nosotros nacemos con nuestros óvulos, ¿no? Entonces, nuestros óvulos están contados y nuestra madre, cuando nos está engendrando, o sea, cuando nos está gestando, nosotros empezamos a desarrollar nuestros óvulos y nacemos con ese contado. Entonces, nuestra madre carga con sus óvulos y con los nuestros, ¿no? Y nosotros, y nosotros al parir, nosotros ya tenemos, esos bebés ya existen ahí, ¿no? Nada más necesitan como el complemento. Pero nosotros los cargamos toda la vida. Desde que nacen. Entonces, es un tema, es un tema como que las mujeres sí tenemos esta conexión generacional bien fuerte. Este, sí venimos de tribus bien, bien afianzadas. Y, por ejemplo, para mí, yo también veo a mis hijos. Mis hijos habitaron la misma matriz, los tres, ¿no? Inclusive, hasta los embarazos que perdí, bueno, pues, se implantaron en la misma matriz que estuvieron mis hijos. Entonces, es como, yo creo que va por ahí esa visión que le da gloria, siento yo. Siento yo que ella sí, algo que ella deseaba de todo corazón y de manera honesta es ser mamá. O sea, eso sí se lo... Sí, no lo dudo. Te lo creo al 100%. Y espero, o sea, y espero que esté siendo el mejor de los trabajos y que esté feliz siendo mamá. Porque la pérdida de su niña fue muy fuerte. Y yo creo que tampoco tuvo, pues, tampoco tuvo los recursos, ¿no? Como para pensar claro y decidir lo mejor con la muerte de su hija, con el cuerpito de su hija. No tenía nadie que confiar en ese momento, tal cual, pues, la bebita ya nunca más apareció, ¿no? Qué horrible. O sea, yo me muero. Sí, me entero que a una hija mía la tiraron en un río. O sea, no me pierdes, nunca más me vuelves a ver a Nalu. ¿Sí me explico? No es algo como... Es algo como... ¿Cómo duermes con eso? Para que veas cómo la gente sigue adelante pese a sus circunstancias. Es muy fuerte. La supervivencia es fuerte, o sea... Oye, Nalu, ¿qué nos ibas a platicar sobre María Raquenel Portillo? Fíjate que yo con Raquenel platiqué. Raquenel y yo tenemos así unos links porque ella no lo tenía. Y entonces, la hermana de su mamá está casada con un primo de mi papá. O sea, chistoso. Yo me enteré ya grande, yo me enteré ya grande. Inclusive, la hermana de su mamá. La hermana que sale en el podcast, ¿ella? ¿Es la única hermana que tiene o tiene varias? No, no, no. Yo te hablo de una tía de ella que se casó con un primo de mi papá. Ah, ok. O sea, una hermana de su mamá. De su mamá. Una hermana de la mamá de María Raquenel. Y ellos también tienen como parentescos con él y guerra. Ok. O sea, así como que, ella como que tiene muchas familiares que todas son artistillas. Y mi tío, bueno, es que yo le digo así, mi tío era muy amigo de José José. Inclusive, le bautizó un hijo. Ok. A mi tío. Entonces, ellos siempre eran artistas, ¿no? Y este, mi tío se llama Emilio Valdés. Y este, y es primo hermano de mi papá, por el lado de su mamá. Total, bueno, entonces, yo cuando hablo con María Raquenel, me tardé unos días en conseguir la entrevista, platico con ella. Ella estaba como recién abriéndose a dar entrevistas del tema de manera, después de años de silencio, porque ella se cayó muchos años. Porque sí habló un rato y ya luego se cayó. Y ya luego volvió a hablar, ¿no? Entonces, yo siento que para ella era complejo como, como hablar. Y también, por ejemplo, este, este asunto que ella cuenta de que ella no pudo tener bebés debido a, a una malapraxis que le han de ver hecho en Houston. No, y a todos los golpes y a todo lo que vivió y. Dice que le, dice que Sergio le golpeaba el vientre como nunca. Sí. Y yo sí le pregunté, Raquenel, ¿qué sientes cuando ves a, a, a Machi, ¿no? Porque así se dice, así, dice que le decían a ella de niña. A Machi, en la cárcel de Brasil, defendiendo a Sergio Andrade. Que no lo defendió tanto María Raquenel Portillo, la verdad. Pues lo defendió igual que, lo que pasa es que no le ponía tanto el micrófono, pero sí lo defendió. Igual que Gloria, no, perdón, pero igual que Gloria. Bueno, es que Gloria era una figura más. No, pero Gloria lo defendía. Imagínate para dar la, 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 la confesión o afirmación o lo que tú quieras decir. Creo en Sergio Andrade como un dios todopoderoso. Bueno, sí, dice que creía, bueno, es que no lo dijo así, pero dijo, creo en Sergio como creo en Dios. Pues en la revista dice, creo en Dios como un dios todopoderoso. Y en la serie también lo dijeron así. Así como un dios todopoderoso, decía. Bueno, no, no recuerdo bien el, el diálogo exacto, pero sí entiendo que lo, que creía en él así como ciegamente como creía en Dios. Eso es lo que yo más o menos comprendo. Al menos que la, la revista lo haya tergiversado, ¿verdad? Pero. Que tenía fe ciega en él. Y punto es que a María. Como viene la revista y así es como lo dijeron en la serie y ya soy yo. Pero el hermano dice, ¿cómo que creía en Sergio como un dios todopoderoso? Acaba de declararlo. Sí, pues era muy lamentable. Pero María Raquenel, pues ella, o sea, por ejemplo, entre las cosas que dijo María Raquenel, que es muy fuerte. Uno es, este, que dice, bueno, pues yo me enamoré a los 14 y entonces nos, bueno, es una, y le dice la, la, la periodista, eras una niña. Y le dicen, no, a los 14 ya no eres una niña. Sí, exacto. Y entonces yo le digo, ¿qué opinas? Me dijo, que era una niña. Pues es lo que dice una mujer ahorita de 40 y tantos años. Pero pregúntale a una niña ahorita de 14 que quiere salirse al antro, que quiere ir a un lugar y te va a decir, yo ya no soy una niña. Claro, o sea, y es que entiendo el contexto también de María Raquenel, o sea, a ver, en los ochentas era diferente. Y en los ochentas, o sea, veníamos de ver a nuestras abuelas que se casaron a los 15 años, con nuestros abuelos de 30 y eso para nosotros era normal. Y culturalmente era normal, inclusive estaba permitido el matrimonio con menores de edad. Inclusive hoy, 2023, pese a que ya está prohibido legalmente el matrimonio entre menores de edad, hay menores de edad, digo, entre menores de edad con mayores de edad, hay menores de edad que viven en unión libre con mayores de edad, o que inclusive hay autoridades que pese a que no está permitido, lo siguen, lo siguen practicando. ¿El matrimonio entre menores de edad y mayores de edad está prohibido en estos momentos? Está prohibido legalmente, sí. En aquel entonces también estaba prohibido, solamente se autorizaba con la autorización de tus padres. Sí, pero ahorita ni con permiso de tus papás, ahorita está prohibido. ¿Ahorita ni aunque te den permiso tus papás? No, ahorita no. Ah, ok. Porque en aquel entonces también estaba prohibido, pero... No estaba, no estaba, es que no estaba prohibido, tenías que cumplir ciertos requisitos, que es diferente. Que era la autorización de los papás. Exacto. ¿Y en este...? ¿Por qué? Porque tú al casarte, mira, cuando tú eres menor de edad, tus papás son dueños de tu patria potestad y de tu custodia, legalmente. Es como una entidad jurídica, por las cuales también hoy en día hay muchas disputas, ¿no? ¿Quién se queda con la custodia? Yo te quito la patria potestad. O sea, pero esas son como cosas que de la manera identitaria de ser padres. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando te casas? Que eso yo lo hablé con Mari. Cuando tú te casas, ¿qué pasa con tus derechos como menor de edad? Me dijo, no, mi patria potestad pasa automáticamente a ser parte de mi patria potestad, ¿eh? Y mis papás pierden todo derecho sobre mí. Sí, me explico. ¿Se la regalaron como quien dice? Ajá. Pues no es que se la hayan regalado, pero el trámite está hecho de esa manera para que tú al momento de dar la oportunidad, el que ya puede practicar y puede tener tu guardia y custodia y tu patria potestad es tu esposo. Y aparte esa fue su intención, como lo narra, para que ella pudiera sacar sus canciones, su vida artística. Y para ello no era extraño, para los papás, pese a que los papás igual estaban como un poco renuentes, tampoco era tan extraño que existieran este tipo de uniones porque ya las habían experimentado en su propia familia. Exacto. Como te digo, yo mi abuelita, mi abuelita tenía 15 y se casó con mi abuelito de 30, o sea, me vuela la cabeza. En mi perra vida dejaría que una hija mía se ande casando con un agresor de 30. ¿Y qué tal le fue a tu abuelita y a tu abuelito? ¿Eh? ¿Qué tal le fue a tu abuelita y a tu abuelita? No, claro que no, o sea, ¿dónde está la salud en eso? ¿No tuvieron un matrimonio feliz? Pues, no, defíneme feliz. Pues que ella estuviera feliz y que él estuviera feliz. Pues, no. Yo no creo que no te gustara, Analu, porque eso no es la felicidad, es que a ellos les gustara. Mira, es que yo no creo que sea la felicidad cuando tú tienes que contarte por menor de edad. No, pero por ejemplo, mira, de mi caso, mi abuelita y mi abuelito, o sea, vivían en una región muy recóndita de Oaxaca. Y entonces, prácticamente a mi abuelita, mis bisabuelos la dieron, la dieron. ¿La casaron? La casaron, ella me ha contado, ella sigue, ya no de manera así juntas, pero viven, porque pues al final es la costumbre de que vivan felices por toda la vida. Pero ella, por ejemplo, me dice que nunca se enamoró, que nunca sabe qué es amor. O sea, todos sus hijos fueron procreados porque se tenían que acostar. Que nacer. Que nacer. Entonces, para ella siempre fue así y no conoció el amor desde joven. O sea, la obligaron a casarse porque eso era usado antes en los pueblos. Entonces, imagínate en Oaxaca, lo normal era que cumplías 15 y entonces te presentaban como chicos y entonces los chicos eran el que mejor veía a tu papá para ti. Exacto. Y ahora lo normal ya es enamorarte cada fin de semana. Pero con tú que tú elegías. No, pero ahora tú eliges con quién acostarte. Sí, y para elegir cada fin de semana. Pues al final es tu cuerpo. Es tu cuerpo y tú lo decides. A lo mejor. En un futuro ya nos dirán si esto era lo normal. A lo mejor no es lo normal moralmente, como lo quieras ver, pero es elegir con quién te quieres acostar. Pero dime qué de normal tiene y qué de moral tiene que te junten con un señor que ni conoces. Pues para mí, para mí no. Pero tal vez para alguna gente. Es ahí donde yo creo en el respeto, en el que pues para mí no, obviamente. Pero tienes que entender que la infancia y la adolescencia no, hasta la fecha, siguen luchando por visibilidad y derechos. Porque no son sujetos de derechos. Ellos sabían que un infante no tiene, no es sujeto de derechos, no es persona jurídica. No podría presentar una denuncia. Hablando de eso, de que un infante, ¿hasta qué edad se le considera un infante? Un infante, a partir de los 10, yo creo que 10, 11, empieza como la adolescencia. Pero tú sobre los derechos, ¿qué edad me estás mencionando? O sea, ¿a qué edad? No, hasta los 18. Ok. Una persona jurídica es a partir de los 18 años. Por ahí les voy a contar que tengo una exclusiva de una entrevista de Gloria Trevi que menciona que en los noventas, a lo mejor es una entrevista influenciada por Sergio Andrade, a lo mejor es algo que ella creía, no sabemos. Pero ella decía que la mayoría de edad a los jóvenes se les debe dar a partir de los 15 años. Ay, no, ojalá nunca lo diga. Se los deberían de dar a partir de los 21 para mí. Esa era una de sus propuestas. Como en Estados Unidos. Como los gringos. Esa era una de sus propuestas para ser presidenta. Qué bueno que nunca fue presidenta. La Trevi no le veo madera de presidente. Pero sí que, bueno, volviendo a Raquenel, sí te puedo decir que Raquenel fue educada y su visión de la vida era el amor romántico, enamorarse y casarse y tener sus hijos. O sea, ella sí quería esta familia tradicional, ¿no? Porque aparte fue creada en un entorno sumamente religioso, con muchísima religiosidad. Ella lo explica de esa manera. Y entonces, pues, muy tradicional. Yo lo que observo es que para los papás, o sea, que fue un poco tribulado lo que ella se quisiera casar con un señor mayor. Pues, mira, es que había dedos en aquella época. Te robabas a la chica, ¿eh? Que te la robabas y que tú podías poner la denuncia. Y entonces mandaban a traer a la chica del señor y ya estaba el fiscal diciéndote, señora, ya, deje que se casen, hombre. Los chicos se aman. O sea, entonces, si hoy, 2023, te dicen ya, señora, ya. O sea, sí me explico. Su hija bien que quería. Hoy, 2023, échatelo en los ochentas. Entonces, yo creo que ellos, al ver esas circunstancias, dijeron, pues, no, pues, más vale casada. O sea, que se salga con todas las de la ley. Yo creo que fue la... Bueno, ese hombre es la perdición de esas mujeres. Sin embargo, pues, también cederle los derechos de custodia y todo eso por medio de el matrimonio. Para Raquenel fue terrible porque, por ejemplo, llegó un momento en el que tampoco se podía escaparse de ese entorno. Era más difícil. También era complicado porque él tenía derechos sobre ella. Es que, de hecho, María Raquenel Portillo dice también en su podcast que era una de las herramientas que Sergio Andrade utilizaba para poder llevarse a las más difíciles que no se podía llevar. Entonces, por ese medio ya iba a ser más fácil para él. Aunque yo lo pensaría como que es más complicado, ¿verdad? El casarte con una menor de edad. Entonces, este... Pero no, hombre. En los ochentas, ¿de qué hablas? No. Van, firman tus papás la ceremonia, bravo, y se acabó ya sus casas. Y que la niña empiece a descubrir, que deje las muñecas a un lado para empezar a descubrir qué es el sexo. O sea, es tremendo, ¿eh? A mí me parece tremendo. Pero más porque ella, pues, era tan jovencita que cayó rendida y creyendo que este hombre era lindo, amable, que la trataba bien. Él habló con los papás. Era un gran manipulador y mentiroso. Y hablaba con los papás y les decía, ustedes pueden estar en tranquilidad. Yo me voy a hacer cargo de ella porque la quiero cuidar. O sea, ella de verdad sentía que era una señora que ya lo que tocaba a los 15 era casarse. Pero ella te lo dice, ¿eh? Dice, yo pensaba que, ay, era toda una mujer. Y estaba siendo, dijo, era una niña. Pero todavía en el 2014 todavía había chicas que estaban siendo conquistadas por Sergio Andrade, ¿eh? Por medio de Facebook. Me acaba de contactar una chica que quiere platicar conmigo su experiencia de que Sergio Andrade la contactó por Facebook. Se han estado comunicando mucha gente, la verdad. De hecho, ahorita que ustedes se comunicaron conmigo también, pues, también se han comunicado otras personas en las que dicen que quieren un en vivo. Digo, pero ya, ay, me estoy cansando. Tengo que descansar. ¡Cotízate! ¡Cotízate! Yo les doy puerta abierta a todo mundo si se comunican, ¿verdad? Pero, ¿tiene todavía esas conversaciones desde el 2014? ¿Tiene capturas de pantalla? Me mandó captura de pantalla, pero no alcancé a verla porque ya me iba a meter en el en vivo con ustedes. Voy a ver a ver de qué es la captura de pantalla. Y, este... ¿Por qué miedo, chicas? Porque uno nunca sabe dónde hay un Sergio Andrade en potencia. Exactamente. Entonces, este... Ahí me lo mandó y... Ahora, también, no todas las chicas son Sor Juana y Inés de la Cruz. No, no, no. También. Aquí estamos poniendo ya como que... Que todas sean unas santas. Exacto. No, no, no. Como dijimos en el otro en vivo que hicimos. Yo no estoy diciendo que las adolescentes o los adolescentes, inclusive los niños, no sean personas que puedan, que no puedan ejercer violencias. Por el contrario, todos los seres humanos de cierta edad en adelante se pueden ejercer violencias. Eso es, bueno, eso es indiscutible. Lo que sí te puedo decir es que la visión de un niño no se puede comparar a la visión. O sea, cuando tú tienes 15, ni por aquí te cruza lo que te cruza como tienes 30. Es otra complejidad la que tienes. Ahora, no es lo mismo, también, estar bajo una organización positiva. ¿Y cuál de los dos? Esa sí se la concedo a Gloria Trevi. ¿Cuál de las dos? Cuando ella dice, no juega a tu favor. ¿Cuál de las dos? El abuso no juega a tu favor. Y es verdad, te quedas como colapsada en una especie de tiempo. O sea, cuando tú eres sometida a ese tipo de entornos tan hostiles, ¿no? Acuérdate que ellas, independientemente de todo, también estaban sobreviviendo. Tenían que comer y no les daban de comer. Tenían que asearse y no las dejaban asearse. Tenían que, o sea, no podían enfermarse porque, pues, si se enfermaban, pues, ¿cómo se curaban? ¿Por qué no las dejaban ir a checarse con un doctor? ¿No? Sí, sí. O sea, cualquier cosa que hicieran atentaba a su supervivencia. No sé, a mí me parece, a mí me parece muy fuerte lo que vivieron. Me conmueve mucho porque yo sé que en la actualidad no todos los casos tienen la visibilidad que tienen ellas. Imagínate. Y mira la revictimización que sufren hasta hoy. Todas. Y desgraciadamente también por esa revictimización. No creo que hasta dentro de muchos años igual vamos a conocer más verdades de este caso porque la gente, o sea, la gente no puede con la verdad. Tú le dices la verdad y como quieras no te entienden. Es fuerte. Este caso, pues, comenzó a la luz precisamente con Aline Hernández, que fue la que salió de este grupo y creo que a sus 21 años, 22, no me acuerdo cuántos tenía cuando sacó el libro. Y, pues, gracias a ella nos enteramos absolutamente de todo esto que está pasando y que ahora ya es tema de debate en todos lados, ¿verdad? Pero en aquel entonces, precisamente, a Aline Hernández se le revictimizó bastante. No sé si viste los programas. Muchísimo, muchísimo. La trataban como si tú querías. Sí, sí, sí. Es que ustedes querían ser famosas. Y envidiosas. Es que nadie debería de utilizar tus sueños para violarte. O sea, ¿de qué habla la gente? Porque no puedes tener sueños, porque no te puedes acercar a gente que tiene las medios, las posibilidades, sin que te tengan que extender la agresión de acuéstate conmigo o mochate o veinte. O sea, es terrible, ¿eh? Qué horror. Y le pasa a hombres y a mujeres, ¿eh? A todos. ¿Tú cómo consideras a Aline Hernández? ¿Como una villana o como una heroína? Pues la considero como una víctima que tuvo la posibilidad de hablar. Para mí es que, para mí no hay victimómetro. Y no hay supremacía de la víctima. No te hablé de víctima. Te hablé de villana o heroína. No, por eso. Para mí no hay supremacía. Pero ella no deja de ser una víctima que formó parte de la organización. Y que luego ella tuvo la oportunidad y tuvo las herramientas de emerger. Y poder, o sea, a mí me parece muy fuerte lo que hizo Aline. Y le admiro mucho esa fuerza, esa capacidad de despertar. Y me encanta porque también te da a entender que sí tuvo herramientas para hacerlo. O sea, ella se nota que es un poco hasta más joven que Mari, que Gloria, que se hablaron de otros temas en su casa, aunque sea mínimo. Es más, en la serie Gloria la pone como que, ay, era una niña que entonces le gustó un niño y entonces se coquetearon y que se acostaron. A mí no me espanta. Ojalá en los noventas, en los ochentas hubieran podido hablar con los chicos y explicarles estos temas de la sexualidad. Para que ellos tuvieran más conciencia y no se acostaran con otras personas nomás porque es lo que toca. Hay que experimentar. La gente no somos experimentos, ¿no? O sea, me hubiera encantado que hubiera existido otra conciencia. Ahora, si Aline tuvo ese despertar y ese despertar le ayudó a poder hablar, me parece fabulosa. O sea, me parece fabuloso lo que hizo. Qué bueno que habló que nunca se calle. Ojalá vuelva a hablar, ojalá siga hablando y ojalá, digo, esto nunca va a pasar, pero ojalá pudieran concentrarse, ¿no?, en apalear al agresor. Pero esto nunca va a pasar porque ellas se criaron en la discordia unas con otras. Acuérdate que, digo, ustedes no tienen hijos, ¿verdad? No. Mi no sucede que no, pero Trevi, ¿tú tienes hijos? No, tampoco. Bueno, yo te puedo decir que a los 15 años tú sigues criando a tu hijo. Yo te digo, yo tengo un hijo de 15 y tengo un hijo de 18. Mi hijo de 18 yo lo sigo criando y tiene 18. Si me explico, yo siento que yo tengo 40, yo cumplo 40 en octubre. Ya no lo crees, ya déjalo volar. No, no, no. Es que a los hijos no se les... la crianza es un trabajo de vida. No, o sea... Fíjate, me pasaba lo mismo con mi mamá y era algo que yo insistía mucho. Ya no te preocupes en nosotros, ocúpate en ti. No. Ocúpate en ti porque tú tienes una vida y ahora a partir de ahora yo ya puedo. O sea, mis errores van a ser mis errores. Lo que yo cometa va a ser lo que yo haga. Tú solamente vas a estar ahí para aconsejarla. Pero, sí, porque tú tienes una vida y el día de mañana él va a tener una vida y se va a ir. Y entonces tú vas a depender de él. No, no, no. Y no vas a querer soltarlo y todo eso. La crianza no es dependencia. Es un rollo. Eso es lo que estás planteando. Me platicas cuando se te vaya con la novia. No te estoy hablando de la crianza de una persona en formación. A los 18 años tú todavía no terminas ni siquiera de formar, de madurar tu cerebro. O sea, eso es científicamente comprobado. Entonces, yo a lo que voy con esto es, tú imagínate el mando de un señor. Y si no terminamos a los 45. Bueno, pues ahí nos va a los 45 y igual sigues. Todavía estamos trabajando toda la humanidad. Toda la humanidad estamos trabajando porque ni siquiera tenemos la conciencia. Entonces, yo creo que Aline es una mujer y siempre, y fue una niña muy fuerte y fue una joven muy fuerte. Y sigue siendo una mujer muy fuerte. Que ella tuvo las herramientas y tuvo esta claridad, ¿no? Para poder decir, oye, esto que está pasando no es normal, tengo que escapar porque mi supervivencia me dice que tengo que ir. Así es. Y todas las demás estaban en este plan coercitivo de nos traicionaste, traicionaste a Sergio, fuiste la mala. Y eso se refleja en las conductas, inclusive cuando ellas defienden a Sergio. Y aparte, también como dicen, pues era una chica que quería fama. O sea, y al momento en que Patty o quien sea que se le acercó le ofrece eso. Y ella siempre buscando el sueño de ser famosa, pues lo toma, dependientemente. Pues fíjate que Aline... ¿Como ella o como villana? Es... Y pregunto eso porque en la serie la pone como villana. Como villana. Bueno, Gloria la pone como villana. Y mucha gente... Yo no la veo como villana. Y mucha gente en los comentarios de videos donde sale como Uyalín, como esto, la ponen como heroína. Hasta la misma Patty Chapoy la ponen como heroína por destapar todo esto y salvar a muchas chicas, salvar a muchos bebés. Entonces, pero igual siento que esto de ponerla como villana en la serie, Gloria, lo toma un poquito ya más personal. O sea, ya más de decir... Como si fuera contra ella. Ella, contra ella. Como me hizo algo, pues la voy a dejar mal para que la gente... Pero la gente, en vez de irse en contra de Aline, la está apoyando. Porque fue... Y a mí, aunque me la pongan de que, ay, cuernió al Sergio Andrade. Qué bueno que lo cuernió. Ojalá lo hubiera cuerniado cien veces. Exacto. A mí no me parece la impureza. La impureza que la haya cuerniado. Qué bueno. Ojalá le haya visto la cara del viejo horroroso ese. Miles de veces se la haya visto. Pero, por ejemplo, también veo una Karina cuando habla, cuando ella toma fuerza, ¿no? Cuando abre los ojos y toma fuerza. Y de pronto la veo como esta... Karina es fuertísima. Niña mujer. Poderosa. Qué poderosa, con una rabia. Karina es súper poderosa. Yo, por eso... Y tiene una rabia. Por eso a mí me encantaría que hablara. Increíble. A mí me parece que el enojo es necesario. Sí. O sea, no podemos debatir, ay, tal, desde la guanguesa de la noche. Y con las tablas que tiene ahorita. No, 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 enójate. Y con las tablas que tiene en estos momentos, después de toda su carrera que ha llevado como conductora, yo creo que todavía eso la ha fortalecido mucho más. Y su experiencia, porque tiene por ahí un hijo también que tiene autismo. Y ha hecho un trabajo con él bastante bueno. Entonces, yo creo que desde ahí, yo creo que Karina Yapor se ha vuelto una mujer muy poderosa. Que a mí me encantaría... Muy bien, sí. Karina Yapor. Karina de la Cuesta también. Sí, pues Karina lo que ha hecho, lo que ha hecho Karina con su labor. Y que ella pasara a la acción, ¿no? A mí me encantaría platicar con Karina. Que la podría hacer aquí mismo. A mí me encantaría platicar con Karina y con Valentina. Valentina súper... Bueno, yo la conozco por medio de Karina, no la conozco a ella, pero la puedes ver en redes. Sí, sí. Sí, sí la he visto. O sea, es una mujer que tiene muy claros los temas. A mí eso me encanta. Tiene muy claros los temas. Y creo que Karla la ha guiado para que ella jamás repita un patrón, ya sabes. O sea, eso es muy interesante. También creo que Mari, o sea, Mari ha logrado sobreponerse. Imagínate, ella que quería la familia y que quería los hijos y que no pudo. A mí ella me parece que ha sido muy fuerte y ha enfrentado con mucha bondad todos los que ha recibido, ¿no? A su imagen y a su persona. Porque todos le cuestionan a Mari que si se enojaba, que si le caía gorda Gloria, que si la acusaba o no la acusaba, que si obedece a Sergio o no obedece a Sergio. Pero inclusive en la serie le atribuye sentimientos que quizá ni siquiera fueron de Mari. Por ejemplo, que ella quiso por ella misma hablarle a Sergio e invitar a Mildred. Eso a mí me parece delicado. Sí, muy delicado. Porque habla de una Mari que ella emprende una acción que es delictiva. Eso es muy fuerte lo que dice Gloria ahí. Gloria le está dando toda la carga a Mari y yo me pregunto, ¿qué es lo que pasó? Eso me encantaría saber. Por ejemplo, ¿tenemos algún dato, algún indicio de qué es lo que sucedió? Porque esto va más allá de, me enojé contigo porque cantaste en la celda y entonces yo me fui corriendo y te tenía envidia. Esto va más allá de eso. Algo pasó que se rompió tan fuerte que ya no pudieron seguir juntas. Seguir juntas. Yo creo que la situación tampoco estaba tan unida que digamos. No, nunca fueron. Era muy frágil esa relación, la verdad. No creo que estaba muy... Y aparte, la verdad, esta posición en la que Gloria pone a su familia y pone a la familia de Mari me parece horrible. Y cuando hemos hablado aquí también en los en vivos que Mari dice que se unieron las familias, o sea que las mamás se hablaron y oigan, el abogado, oigan, y aquí no pasa eso. Y sí creo, porque te voy a decir algo. Yo sí conozco, si sé el trasfondo de la familia de Mari, y la familia de Mari no es que tuvieran el mismo dinero que tenían los de Gloria, los de Gloria, o sea, a bien, Gloria nunca conoció la miseria ni la pobreza, nunca en su existencia, nunca supo lo que era eso. Tú dile que sí, Analu. No la contradiga. Oye, Analu, Michelle, para cerrar y seguir con el tema de María Raquanel Portillo, yo quiero preguntarles ya para terminar este en vivo sobre qué piensan ustedes precisamente sobre Mari Boquita, y que me pareció muy extraño a mí en los capítulos pasados, en los cinco capítulos pasados, en estos últimos los hablamos si quieren en otro en vivo, estos que pasaron este viernes, pero en los pasados me llamó mucho la atención y quiero preguntarles a ustedes sobre esta declaración que hace la amiga de Gloria Trevi de la cárcel sobre María Raquanel Portillo. Dile, Mari, ¿qué hiciste con su hija? Díselo, como si ella hubiera estado en Brasil, viendo qué hizo Mari en la cocina, le reclama María Portillo, y no solamente la vimos a ella, también vimos a Liliana como diciendo y Mari se la pasa diciendo mentiras, pero ya eran entrevistas muy actuales, si me explico, ya no eran entrevistas que eran grabadas de cuando se acabó de grabar la serie, ya son como respuestas o reacciones a lo que María Raquanel Portillo hace en su podcast, ¿no creen? No creo que tanto, tan cercano, porque cuando, apenas que hayan tenido acceso al podcast antes de que lo estrenaran, digo que podría pasar, no digo. Sí, yo sé, alguien de la producción ahí, ¿sabes qué? Pásamelo por debajo. Pero verdaderamente que es que, mira, yo no, ahí sí yo no entiendo a Gloria, yo personalmente, pero yo no estoy para entenderla, la verdad, pero yo no entiendo cómo puede ser Buenas Migas, por ejemplo, con Liliana. Y la otra Liliana también de la cárcel. Anda, la llama Liliana. Liliana también. Las dos se llaman, yo hablo de Liliana la argentina, Liliana, y no porque Liliana sea mala o, no, pero a mí me costaría muchísimo trabajo darle la vuelta al tema de qué hiciste con mi hija, ¿no? Con el cuerpo de mi hija. Sí, sí, sí. Y si verdaderamente Mari dice lo que Karina Yapor, dicen que dijo, pero luego la misma Karina Yapor, en el show de Cristina, y ella dijo, yo nunca dije eso. Ahora tampoco. Yo nunca dije eso. Ahora, tampoco es importante, digo, si está feo lo que hizo María Raquen en el portillo en la cocina, en caso de haberlo hecho. De hecho, ultrajar un cuerpo es un delito. Sí, pero sí estamos de acuerdo en que si lo llegó a hacer, fue por órdenes de Sergio Andrade, no fue por órdenes. Claro, pero pues quién eres, ¿no? Porque no hay una demanda contra Sergio Andrade en estos momentos. Bueno, Mari sí denuncia a Sergio. Por parte de Gloria Trevi. Demanda formal. No, no demanda de. Bueno, nosotros, yo, sí, Mari denunció a Sergio. Sí, Mari sí, pero yo hablo de Gloria Trevi. Sí, sí. No sabemos si hay. Pues dice que no. Bueno, es que, pero ¿quién dice? O sea, es que. Ella dice que su demanda, su denuncia fue pública cuando lo dijo en los premios del 2014, no sé qué año es. Sí, cuando se paró y dio este speech. Y que hasta Sergio Andrade cerró sus redes, pero yo que tenga conocimiento, Sergio Andrade la cerró desde antes precisamente por un acoso de Faye y Duke a una chica, según yo tengo entendido. Entonces, este. Hombre, imposible. Ahí está, ahí está complicado el tema. ¿Sí me explico? Bueno, yo te voy a decir algo. No sé bajo qué circunstancias legales si Gloria vaya a contrademandar a Yaskin. No, no sabemos qué va a pasar. El futuro no lo tenemos. O sea, pues no sabemos qué va a pasar. No somos monividente. Hablando de monividente. Si te puedo decir que en México no existe esa demanda porque el delito está prescrito. Y porque la época en la que a él lo denunciaron, inclusive, bueno, yo tengo dos versiones. Una, que los delitos que le pudieran querer atribuir no existían en las figuras. O sea, la ley ha ido como también especializándose un poquito en estos temas. Y entonces, por ejemplo, hubo épocas en donde no existía la palabra feminicidio. ¿No? Y ahorita es una figura jurídica que existe. Y en otros países no existe. Inclusive hay otros estados en México en que se luche porque esté avalado su existencia. O sea, es un tema, ¿no? También estatal. Pero también creo que al salir todo fue gradual. O sea, que sí, Gloria en sí, quizá ya no tuvo contacto con Sergio. Pero había asuntos legales que se irá arreglando con Sergio. Como este contrato que tenían, ¿no? Por X número de años. Que no nos han dicho hasta ahorita qué pasó con ese contrato. Qué buena que me recuerdas, ¿eh? Oye, Michelle, Analu, ya con esto terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme decirles nada más. Gracias a ti y a toda la gente que nos dio. Nada más déjenme informarles que Moni Vidente, hablando de Analu, ya hizo su evidencia. Ya dijo que... ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Pati o Gloria? Lo que dice Moni Vidente es que Gloria Trevis empieza a la cárcel. Nuevamente. Yo creo que no. Habrá que verlo porque también luego decía que iba a temblar y luego decía que iba a morir. Mira, yo la verdad... Mi hermana luego se pierde en la textura. Ahí lo puso Moni Vidente sobre la mesa. Vamos a ver si es cumplida o no. Es que yo no... También habría que investigar, pero creo que la denuncia que tienen es de carácter civil. Exacto. Entonces no hay forma de pisar la cárcel. Pero no sabemos cómo se va a transformar esto con toda esta polémica. Bueno, pues es que también dentro de la demanda lo que yo sé es que está el tema de Anadalai. Y ese sí es un tema... No sabemos cómo se va a transformar. Porque es una muerte, ¿no? Y un cuerpo que no... Y no sabemos qué contiene también la demanda. Que eso... Pero sí te voy a decir, el bufet de abogados que está con las denunciantes, con las víctimas... Bueno, una parte de las víctimas, ¿verdad? Porque las otras también son... Te empiezas a cortar... Es el bufet de abogados que ha metido ataque a estas denuncias de las víctimas de la Iglesia Católica. Allí en Estados Unidos. Son perrísimos. O sea, ahorita la traen en quiebra. Entonces, siento que sí están... Difícil. Sí están cobijadas con un bufet de abogados. Bueno. Muy perro. Y aparte, los delitos que ellas señalan son delitos de lesa humanidad. O sea, son simplemente delitos que se tienen que reparar, sí o sí, de acuerdo a tus derechos humanos. Uy, muy fuerte con lo que terminamos ahorita, Analu. Michelle, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo en vivo. Si ustedes aceptan, hacemos otros más adelante. Claro que sí, Trevi. Con mucho gusto. La final de la serie. Y, pues nada, agradecerles. ¿Algo que quieran agregar? No, pues nuevamente, gracias. Gracias, Analu. Hoy estuvimos aprendiendo muchas cosas de Analu, de la abogada Analu. No, pero me agrada que Analu, debido a la situación que ha vivido, se ha tenido que aprender a informar y rascar de donde pueda para salir adelante. Y eso es padre porque nos enseña y eso es padre porque nos enseña y creo que mucha gente de repente hablamos aquí o gente que de repente habla y no tiene el conocimiento. Y qué padre que podamos aprender y te agradezco mucho, Trevi, nuevamente por tu espacio. No, hombre, de nada. Analu. Trevi, muchísimas gracias. Pero díganme Trevi Documental, por favor. Pero díganme Trevi Documental, por favor. Y eso es increíble porque podemos concatenarlo con la actualidad, ¿no? Y eso se agradece mucho porque la gente tenemos que tener siempre memoria para no repetir, ¿no? Este tipo de errores que se han cometido socialmente también porque este tipo de casos son responsabilidad también de una sociedad, de una autoridad y de una sociedad. Entonces creo que es súper importante. Y pues más que informarlos, yo particularmente creo que he pasado por un proceso hasta como víctima, ¿eh? Que fui de sensibilizarme en el tema. No solo de gloria, de cualquier tema. Es muy difícil poner una postura en concreto porque no vivimos y no nos atravesaron las violencias que los atraviesan ni a ellas ni a otras personas. Sin embargo, podemos tener una opinión intentando no transgredir, ¿no? A otros seres humanos. Y bueno, pues yo los espero también en mis redes sociales. Ana 1 Usa al azar. Muchísimas gracias a Mitch, que somos muy amigos. Yo lo quiero mucho. Gracias. Y pues siempre es muy enriquecedor, ¿no? Hablar de estos temas. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Y como queda sus redes sociales las vamos a poner aquí abajito en la caja de comentarios para que los vayan y los visiten, amigos, a sus redes sociales. Y pues que conozcan un poquito más de ellos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo en vivo, amigos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. 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 Bye.